¡Hola chicos! ¿Qué tal si hacemos un show de magia? Están listos que empiece el show Que suenen los aplausos y empiece el show de magia Ahora sacaré un conejo de un sombrero ¡Abra-cadasca! ¡Pato tonto! ¿Qué haces aquí? Se te olvidó esa palabra de nuevo, ¿verdad? ¡Sí! ¡No puedo recordarlo! ¡Abra-cadabra! ¡Abra-cadabra! Nunca olvides esta fórmula mágica ¡Abra-cadabra! ¡Abra-cadabra! Nunca olvides esta fórmula mágica ¡Mi zanahoria está por terminarse! ¿Alguien tendrá una zanahoria? Supongo que no Así que veamos el segundo show Invito a Zeynep y a Kerem al escenario para nuestro segundo show ¡Zeynep y Kerem! ¡Los haré invisibles con esta capa! ¡Oh! ¡Abra-cadabra! ¡Oh! ¡Pato tonto! ¿Tú otra vez? ¡Sí! ¡Dijiste mal la palabra mágica! Entonces, ¿dónde está Kerem y Zeynep? ¡Abra-cadabra! 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 ¡Nunca olvides esta fórmula mágica! ¡Abra-cadabra! ¡Abra-cadabra! ¡Nom, nom, nom, nom! ¡Nos vemos! ¡Nom, nom, nom, nom! Confiaba en él, todos le huían y al final quedó solo El zorro solitario cruzó el bosque, se refugió en una cueva No tengo ningún amigo aquí, ¡estoy tan aburrido! Los días se han ido, los meses pasaron, finalmente un vecino ha venido He estado viajando durante mucho tiempo, ¡estoy cansada! Será mejor que construya un nido cerca de esta cueva El zorro le dijo a la cigüeña, seamos amigos Ven a mi casa a cenar por la noche La cigüeña le dijo al zorro, seamos amigos Iré a tu casa a cenar por la noche Cuando la cigüeña llegó a la casa del zorro La comida estaba en un gran plato ¡Uf! ¡Mmm! ¡Ay! ¡No puedo comerlo así! Nunca podría comer con su largo pico Y pasó hambre durante la cena ¿Qué pasó, cigüeña? ¿Por qué no estás comiendo? ¿No tienes hambre? Tengo hambre, pero no puedo comer Déjame ir a casa ahora ¿O no te gustó la comida? De todos modos, si no comes, yo comeré La cigüeña regresó a su nido El zorro estaba lleno de sí mismo Otra vez decidió darle al zorro Una dolorosa lección Lo invitó a su casa a cenar Cuando el zorro llegó a la casa de la cigüeña La comida estaba en un envase estrecho ¡No puedo comerlo así! Nunca podría comer con su gran boca Y pasó hambre durante toda la comida ¿Qué pasó, zorro? ¿Por qué no comiste? ¿Cómo puedo comerlo, cigüeña? ¡Mira el tazón! ¡Es estrecho y largo! Hermano zorro, ¿recuerdas que cuando vine a cenar me diste un gran plato? ¿Y qué? Tampoco podía comer de ese plato Mmm, fue impulsivo Esta ha sido una buena lección para mí ¡Ya no seré más egoísta! Cuando llegó el momento La cigüeña se puso en marcha Y el zorro volvió a su bosque El zorro después de ese día Fue muy considerado Y estaba rodeado de amigos El zorro después de ese día Fue considerado Y estaba rodeado de amigos Vamos, pintemos la tabla gruesa Pinta la tabla gruesa de azul Vamos, pintemos la tabla gruesa Pinta la tabla gruesa de azul Vamos, pintemos la tabla gruesa, pinta la tabla gruesa de azul. Vamos, pintemos la tabla gruesa, pinta la tabla gruesa de azul. Un poquito ya, un poquito aquí. Vamos a pintarlo bien. ¿Qué estás haciendo, pato tonto? Estoy pintando la tabla ancha de azul. Pero ese color es rojo. ¡Oh, creo que estoy confundido! Vamos, pintemos la cuerda fina, pinta la cuerda fina de verde. Vamos pintemos la cuerda fina, pinta la cuerda fina de verde Vamos pintemos la cuerda fina, pinta la cuerda fina de verde Vamos pintemos la cuerda fina, pinta la cuerda fina de verde Aquí hay una cuerda, déjame pintarla de verde inmediatamente ¿Qué estás haciendo? Pues olvidadizo Estoy pintando la cuerda fina de verde Pero esa no es una cuerda fina Olvide cuál de ellas era fina Vamos pintemos la vela gruesa, pinta la vela grusa rosa Vamos pintemos la vela gruesa, pinta la vela gruesa rosado Vamos pintemos la vela gruesa, pinta la vela gruesa rosado Vamos pintemos la vela gruesa, pinta la vela gruesa rosado Pintemos la vela gruesa, pinta la vela gruesa de rosado, pinto aquí, pinto allá 40 tonto, ¿qué estás pintando? Estoy pintando la vela gruesa Pero esa no es una vela gruesa Oh, creo que estoy confundido en el nuevo La, la, la... La 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 la... Papa papi, papapá papi, papa papi, papapá papi, papapá papi, papapá papá querido papi Tú eres mi único y querido papi 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 Eres mi fuerte y grande héroe Papi 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 Siempre te llevo en mi corazón Nunca me separaré de ti querido papi 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 pap Pararé de ti, querido papi.